Con toda la prensa presente, ayer por la noche, la ex jueza Lorena Collantes lanzó su propia línea de ropa llamada Mi Poder. Bueno, nosotros somos diseñadores empíricos porque hemos tomado como referencia tendencias mundiales. Somos creativos, estamos empezando. No obstante, a futuro sí, estudiar la carrera de diseño de modas. No obstante, mi creatividad y mi ingenio, más mi inteligencia, con el grupo de socios que tenemos, nos ayudaron a crear cada uno de los diseños y prendas de Mi Poder, como por ejemplo este que cargo en estos momentos, ustedes pueden ver. Para quienes la critican, tiene un mensaje. Bueno, que por favor, que traten de buscar qué cosas productivas hacer, de que no estar viendo lo que hace el otro, ¿no? Porque vivimos en un país de prejuicios y es por esa razón que nosotros no podemos tratar de superarnos o no dar un servicio de calidad en caso si trabajas en el sector público o en la empresa privada. Tenemos que ser amorosos en esta vida, pero sobre todo valientes y aguerridos para conseguir cada una de nuestras metas. Aquí, en Las Mañanitas, ¿Quieres probar Mi Poder? Santiago Castro. Santiago Castro. Santiago Castro. Santiago Castro.